Platíqueme de sus logros que ha tenido. Yo me acuerdo una vez que usted ganó todo un año con perder una ventaja nomás, creo. Y era cuando jugaban partidos duros, que jugaban dinero, que eran partidos que comparaban 500 vallos para jugarle contra usted. Pues usted en esos tiempos también nos ayudó mucho la suerte. Yo llegué a ganar 52 ventajas y una perdida. Y una tabla, precisamente. 52 ventajas seguidas y una perdida. ¿En la época de oro? En la época de oro que estoy hablando de hace unos 12 años. Y con Alfredo Rodríguez Lili cuando jugaba a Mialco y Líbano, llegamos a jugar 73 ventajas seguidas ganadas, sin perder ni uno. Pero para mí ha sido el mejor gallero de todos. ¿Lili? Alfredo Rodríguez Lili. Porque él fue el primer gallero que trajo gallos de Estados Unidos de primer nivel que eran de Johnny Junker. Y de ahí él me los dejó a mí y yo hasta la fecha sigo comprándole. ¿Qué vio usted en Junker? La seriedad. Que es una gente correcta que te dice, te vende a este precio y te vende y así le ofrezcan más dinero. No le vendía a otra persona el gallo. La palabra. La palabra era lo peligroso. Es algo que hace falta mucho en estos días. Y muy profesional y sabía bastante de gallos. ¿De Junker qué líneas te ha gustado más? Un Kelso Radio. ¿Qué es un radio? Kelso Radio. ¿Y ahorita sigue vendiendo gallos él? El nieto es el que se dedica a vender gallos. El nieto de Junker. Yo creo que el dinero también se lo da a su abuela que es la esposa de Junker. De Junker. Muy bien. Muy bien. ¿Osted juega por un gallo americanos? La verdad siempre he jugado por un gallo americano. Nunca he criado ni nada. Pero no tengo nada contra los criollos. También toda la gente le busca para acá. Pero yo creo que van a predominar los criollos dentro de unos años. ¿Por qué? Porque ya el palenque ya no te quiere pagar gastos ni guantes ni nada. Entonces no tiene caso invertir tanto dinero para que no te pague nada. Ok. ¿Qué le falta a los gallos criollos o nacionales que tienen los americanos? Pues yo pienso que en primera el lugar, el terreno. Allá no vacunan, aquí sí vacunamos. Y a la hora de vacunar pues ya le baja ciertas cualidades al gallo. Pero llegando aquí vacuna. Aquí vacunamos porque es normal por tantas enfermedades que hay. Y ellos pues la verdad tienen muy buenas sementales. Y el semental que ellos venden es el gallo. Pero las gallinas nunca. Y tú sabes que lo que dan mejor gallo son las gallinas. Claro. Las gallinas casi no las ventan. Claro, claro. Y es un negocio aparte, ¿no? ¿Algún día piensa usted criar aquí? ¿Algún día que cierre la frontera de México o que ya no pueda traer gallos americanos, ¿qué va a hacer? Pues John Pérez, en sus tiempos antes de que muriera, siempre me dijo que criéramos juntos. Pero la verdad yo siempre quise que él criara allá para que siguiera con su negocio. Pero puede ser una opción. Tengo que creer con el nieto ahora aquí en México.